Una feria comercial detrás que tiene las 15 casamatas que hace a modo de stand y en total van a venir 17 empresas entre luthier, fabricantes, fabricantes de amplificadores, tiendas e incluso una empresa también que se dedica a vender madera para luthier. Luthieras infantiles, que lo hará Paco Atómico el sábado para iniciar los chiquillos en la guitarra eléctrica y luego vendrá Pablo y con luthier el domingo, a eso también de las once y media para hacer también un taller sobre creación de guitarras pero con materiales...